Gracias por la asistencia, terminamos nuestro concierto, agradecidos de nuevo por la visita a esta parada de sus pegas y cantando a nuestra vida, que es verdad, panorita, delicada, panorita, que es bueno. Amén. 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 Nuestros corazones nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó. Nuestros corazones nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó. Nuestros corazones nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó. Nuestros corazones nos dejó.